hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo donde te traigo dos aplicaciones que seguramente te van a ser bien bien útiles estas aplicaciones están destinadas a la seguridad de tu equipo la primera aplicación te pongo el nombre en pantalla una vez que la pongamos vamos a tener estos tonos estos tonos que en el momento en que alguna persona ajena a tu dispositivo pues simplemente con solo testear lo moverlo de su lugar va a sonar simplemente lo le damos un toque donde dice activar y en ese momento pon quieto tu teléfono bloquea lo que puedes ir no sé por un café a la tienda que si yo y si alguien lo mueve esto es lo que sucede esto pasa cuando alguien mueve tu dispositivo por muy mínimo que sea el movimiento comienza a sonar y hay que desactivarlo va esta es la segunda aplicación también destinada a la seguridad está un poco más completa eso sí tiene un buen de anuncios salen anuncios hasta por debajo de las piedras pero tenemos todas estas funciones tiene detección incluso cuando lo estás cargando detección cuando llega hasta el full la batería cuando alguien no sé se quiere desactivar el wifi también tiene una detección para los manos libres que es algo muy útil por ejemplo cuando vas en la calle te voy a contar una historia iba yo subiendo al sistema colectivo metro tenía mi dispositivo en la bolsa de mi pantalón escuchando vía manos libres alguien jaló el dispositivo y simplemente me quedé con los audífonos colgando esa es mi experiencia y esta aplicación te ayuda a que evites ese momento si alguien mueve o saca tu dispositivo eso sí hay que darle los permisos necesarios como estás viendo en este momento una vez que ya le diste los permisos ahora si lo activas y va a sonar tremendamente fuerte así como lo escuchas es más completa la única del pero que le pongo son tiene un buen de anuncios pero de ahí en fuera aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de las aplicaciones como siempre sin acortadores directamente desde la play store espero que te haya gustado este vídeo si es así dale amor dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo vídeo cuídate mucho en donde quiera que estés nos estamos viendo adiós